Esta amor, estoy conocido y tengo mi contada Dices Dios que tenemos que amar, mi amor que tienes afán Los angelitos tienen un truco y son muy altos en el cielo Y tienes saboreta, mi cambra y tienes zambore Y el Dios que esté envoliendo y bendeciendo al Señor Y tienes el ángel más grande, te cuidará más a ti ¡Chao! 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 ¡Tengo!